Curiosidades y más presenta La reacción de Irina Baeva a la felicitación de Gabriel Soto. Hoy es un día muy especial para Irina Baeva, la actriz rusa cumple 27 primaveras y desde primerísima hora de la mañana ha recibido una gran cantidad de felicitaciones. Y el primero de la lista no podría ser otro que Gabriel Soto, quien la sorprendió con unas preciosas palabras y unas románticas fotos de ambos. Hoy celebro tu día mi amor, celebro el amor tan grande que nos tenemos y celebro que me haces el hombre más feliz del mundo. Mucha salud y mucha vida para seguirla caminando juntos. ¡Feliz cumpleaños, te amo! Le escribe el actor de lo más enamorado. La respuesta de Irina Baeva no se dejó esperar y le respondió lo siguiente. Gracias mi vida, gracias por hacerme la mujer más feliz. ¡Qué suerte tengo de tener a mi lado al mejor hombre! ¡Te amo demasiado! Escribió Irina Baeva. Es un mensaje donde dejan más claro que el agua cuáles son sus sentimientos y el estado actual de su relación a pesar de todo lo que se diga o se critique a su alrededor. La pareja que ya ha superado su primer año de relación está más unida que nunca, además de construir un amor fuerte a prueba de golpes. También comparten un nuevo proyecto de Televisa Soltero con Hijas donde Irina Baeva luchará por el amor de su protagonista, en este caso es Gabriel Soto. La vida les ha vuelto a unir en lo laboral, espacio donde se conocieron y donde comparten escenas cómplices nuevamente. Seguro que con motivo de su cumpleaños nos regalarán momentos de los más románticos, así que estaremos muy al pendiente de lo que publiquen y cómo va a festejar Gabriel Soto a su amor. Muchas felicidades Irina Baeva, disfruta de tu gran día, tus seguidores te quieren. Pero Irina Baeva publicó una instantánea para celebrar su cumpleaños en la cual escribe Mírame, soy una niña grande ahora, la cual ha recibido más de 37 mil me gusta y varios comentarios donde la felicitan por su cumpleaños. Todo lo bonito para ti. Happy birthday. Bella Irina Baeva, que sigan las bendiciones, los éxitos, el amor y todo lo que te mereces. Felicidad al 100%. Mi güera, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mil años más y seas siempre muy feliz. Te quiero. Mi niña creció. Felicidades Siri. Que hoy sea un día feliz, lleno de luz, alegría y comida deliciosa. Hoy como hace varios años iniciaste tu día trabajando. Eres una gran persona. Le escriben a Irina Baeva. Pues veremos más adelante cómo la va a festejar Gabriel Soto a Irina Baeva. Estaremos muy al pendiente para que tú sepas cómo la festejó. Y tú, ¿qué opinas? De las palabras que le escribe Gabriel Soto a Irina Baeva, nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.